Hola chicos y chicas, aquí os traemos tanto Fuden mirando, como PJ, como yo Tarziswim, el octavo capítulo de Trials Evolution. ¡Sí! Bueno. Estoy aquí solo para eso. Solo para eso. Como están. Bueno. Como hemos quedado para grabar, a ver que mire la chuleta. Como hemos quedado para grabar, esto es el jueves, estáis viéndolo el jueves, como hemos quedado para grabar Slender el sábado. Con chuleta y todo. ¿Qué? Con chuleta. Por supuesto. Como hemos quedado para grabar. Parece idiota, pero luego lo es. O sea, es imposible. Para grabar Slender para el sábado, os lo vuelvo a recordar, ya que ya os lo he recordado el martes. Estamos aprovechando a grabar unos cuantos vídeos juntos y bueno, pues así es un poquito más ameno, ¿vale? Toda semana. Toda, por eso llevamos la misma ropa, porque es toda la semana y no el mismo día. Nos tienen cerrados, tenemos cadenas en los pies. Mira. Mira, que es la mía. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser jugar en modo multijugador. Nos vamos a salir un poquito de la serie, de lo normal de la serie. Es el octavo capítulo, tenemos a Don Pato. Uy. Y estamos escuchando los dos por los cascos, ya que tenemos un duplicador de cascos, ¿vale? Así que vamos allá, multijugador. Lo que no sé es... No funciona el ratón, ¿eh? No haces un unboxing del duplicador de cascos. ¡Vacío! Cago en la mar. No puede ser. Vamos a hacer un pequeño corte porque no funciona el ratón y me da un poquito para sospechar. Ahora volvemos. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Ahora sí, hemos comprobado que sí que funcionaba. Así que bueno, vamos allá. Multijugador. Local. Esto también, bueno, si alguno tiene el Trials Evolution que sepa que es así, ¿vale? Bueno, yo voy a ser el morado. ¿Y cuál elegimos? ¿Qué moto elegimos? La más gorda. La más gorda, ¿no? Ande o no ande caballo grande. Ahí está. Sí. Vale. Supercross. ¿Qué? Puedes más difícil. Pongo una primero principiante para hacerme un poco con los mandos. Vamos por aquí. Que no he jugado nunca. Rondas por carrera 1, fin con salto, yes. Iniciar carrera. La siguiente pista empieza en... Ya en nada, porque ha empezado. Bueno, yo estoy jugando con la izquierda, que conste. Yo soy diestro, ¿eh? Yo juego con las dos. Te estoy dando ventaja. ¿Sí? Con las dos. Bueno. Si acelero y freno mejor. Bueno, estamos jugando los dos en un teclado. Es una opción que vale en este juego. Es lo bueno que teniéndolo instalado en un ordenador nos vale para los dos. Que es que son cuatro teclas. Vamos allá, vamos allá. Está teniendo problemas de carga. ¿Te has fijado? El mapa no es... ¡Oh! Vale. Me he confundido. Pensaba que era tú. ¡Ahí va! Ahí está. ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no! ¡Ah! No, ya. Pero eso te quita puntos. ¡Ay! Ahí está. ¡Oh! Venga, 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 venga. ¡Oh, ole, 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 ole! ¡No, no, no! ¡No te quedes atrás! ¡No te quedes atrás! ¡No te quedes atrás! ¡Ahora! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, no, no! ¡Mierda! ¡No! ¿Será posible? Me he caído 80 veces. O sea, mira. A ver quién ha ganado. ¡Por uno! Joder, se me he caído un montón de veces. Vale, vamos allá. Bueno, también deciros que en el siguiente capítulo probablemente juegue con uno de vosotros, uno de los suscriptores, Exotic, se llama. Y bueno, probablemente juegue porque se ha comprado el juego expresamente para jugar conmigo en Uplay. Así que jugaremos juntos. Pero ya jugaremos en modo online, ¿vale? Así, es probable. Pero bueno, no es seguro. Tenemos que ponernos en contacto. No, 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 no. Sí que empezamos bien. Bueno, que sepáis que PJMAN fue todo un profesional en su día cuando jugábamos en juegos juegos. Sí, pero... Entonces, más o menos... Ahí la moto iba de lado. ¡Ah! ¡Yuhuu! Aquí va en tres dimensiones. Eso sí. Pero qué pasa, pero si va de lado. El manejo es de lado. Ya, pero... ¡Hoy va! ¡Hala, por favor! Dejadme en ridículo aquí a la gente. El que es bueno es bueno. El que es bueno es bueno. ¡Vete a tomar por saco! ¡Uh! ¡Ah, no has entrado! ¡Di cabeza! ¡Di cabeza! ¡Hala, por favor! O sea, deja de los... ¿Cómo, señor? ¿Y este grito? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, que sepáis, que sepáis que necesito vuestros comentarios para decidir si eso ha sido una victoria. Porque se ha tirado. Pero, tío, ¿por qué podía? Como juez que soy, ha sido válido. ¿Podía? El que puede, puede. Ha entrado con los pies. El que puede, puede. Ha entrado con la cabeza. Pero si has entrado con los pies y estaban tus pies por delante. Coña. ¿Y esto? Sepia. Yo creo que... ¡Ah! ¡Dios! ¡Sepia! ¡Ole! ¡Vamos allá! ¡Ah, no, 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 no! ¡Hala! ¡Hala! ¡Cáete! ¡Cáete, PJ! ¡Eso! ¡Cáete, cáete! ¡Pues me caigo, joder! ¡Hala! ¡No voy a hacerte el feo! ¡Ah, ahí va! ¡No te preocupes! ¡Que ahora sigues! ¡Uuuh! ¡Igualdad de caídas! ¡Ah! ¡Hala! ¡Ya te digo yo que nos estamos poniendo de acuerdo! ¡Ah! ¡Oye, no menos que tú! ¡Uuuh! 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 ¡Jajajaja! A ver, dos a uno tampoco está tan... En un momento, en el anterior es que he perdido yo. ¡Claro! ¿Sí? Pero aún así por puntos voy... ¡Voy ganando! ¡Me he ganado por uno! ¡Me he ganado por uno! ¡Me he ganado por uno! ¡No, no, no! Esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Bueno, bueno, bueno. Echaremos... No sé, no sé cuántos tendrá, cuántas carreras. Pues igual tendrá cuatro o así. Bueno, según cuántas carreras, según cuántas carreras tenga, le echaremos otra. Titi, voy ganando... Vamos a bailar... Voy gan... ¡Eh! Dale, dale, prepárate. A tope... ¡Eh! ¿Y si te digo que me estaba fijando en tu muñeco? ¡No, no, no, no! ¡No sea cliente! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Era imposible! Esa ya... Ya se me había desequilibrado el nivel. ¡Uh! ¡Es que me mató! ¡Nada! ¡Mirad que...! ¡No! ¡Oye! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Pero que me he caído dos veces! ¡Me has caído muchas más veces! ¡Ah, vale! ¡Que me he caído dos veces y tú una! ¡No, no me he caído ninguna esta vez! ¡Te ibas a caer! ¡Pero no me he caído! ¡Empate! ¡Pero es que me has ganado por fantasma! ¡Has aparecido un montón de alante! ¿Sabes lo que puedo decir a eso? ¡Te he ganado por fantasma! Vale, también podéis opinar respecto a esa. Pero, a ver, yo he visto claramente una victoria aplastante. ¡Claro, claramente! No, lo he visto en sepia. Lo he visto en sepia, sí. Cierto. Mira, solo por eso... ¡Que no! ¡No hagas eso! ¡Oye, que me mató! ¡Oh! ¡Oh! ¡Holo! ¡No, no, no, no! ¡Está siendo normal esto porque no puedo subir gasolina! ¡Ah, cierto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh! ¡Ole, tú! ¡Yo también lo he hecho! Es que me he quedado sin gasolina y he dicho va. ¡Ole, ole, ole! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, eh! ¡Madre mía, pero! ¿Cómo subimos esto? ¡Oh! ¡Con mucho humedad! ¡A pedos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Oh! No te preocupes que caigo yo también. ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Todavía quedan! En esta sí. Pero bueno. Pero bueno. En esta te tengo que ganar por palizón. O sea, de sacar yo los 9 puntos esos que dan y tú menos 7. No te preocupes. Es que todo puede ser. Que ya conociéndome, todo puede ser. ¿A quién se le ocurrirá darte ventaja? A ti. A ti. De todas formas me has dado un punto de ventaja, ¿eh? Tampoco te creas que... No, han sido bastantes que me he matado varias veces. No puede ser. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hala! Y si te digo que otra vez estaba mirando a tu personaje y he visto que cuando te has caído ya no era yo. ¡Hala! Eh... Me estás copiando, ¿eh? Joder, en serio. Yo había empezado muy bien. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me he quedado atascado! ¡Me he quedado atascado! ¡Pero qué andas, tío! ¡Que me he atascado! ¡Pero dale, eh! ¡Que puedes seguir avanzando! ¡Te has atascado! ¡No tira! ¡No tiraba! Encima no podías acabar. ¡Banda narices! Por no haber acabado... Igual, igual sí pulsaba... Ah, 7 de 7, ¿eh? ...el reinicio o así. Esa última carrera. Si no llego, igual sí. Si no, bueno... Si llegas tan... Tan delante mío que no llego... ¡Ay! Y me la pego muchas veces. No, no, ya no te gano. Igual sí, hombre... No hay que desanimarse. Es más, espérate un par de veces para... ...hacer emoción. Pero que no se interesa, ¿eh? Vale, va, va. Tienes que tener negativo. El máximo de puntos que puedo conseguir son 9. No lo sé. Me parece. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tonto! ¡Ay! ¿Cómo te gane? ¡Hala! Eso ha sido sin querer, ya. ¡Au! Sí. A ver, estoy... ¡Ah! Estoy apurando la... La frenada. Sí. El salto, en realidad. Ahora ya sí. Ahora voy a intentar... ¡Uuuh! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Qué dices? Podrías haberme adelantado un poquito, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Gané! ¡No! ¡Sí! ¡No! Bueno, pero he terminado. Ah, mira, el máximo es con 10. ¿No? Sí, 10 cuando ganas, 9 cuando ganas, segundo. ¡Uuuh! Temía por... Temía por mi victoria, ¿eh? Bueno, llevamos 12 minutitos, ¿eh? Llevamos 10 y pico. Sí, sí, no está nada mal. Bien, bien. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. A mí me ha gustado mucho. Sí. Lo que no sé si se podrá... Igual incluso se puede más jugadores con el mismo teclado, ¿eh? No puedo ver eso. Habría que... Ah, igual con mandos, igual con mandos. Ah, con mandos, seguro. Pues nada, chicos y chicas, vamos a dejar el... Ahora, pues me traigo el mando. Vale, va, perfecto. Eh, vamos a dejar el vídeo aquí. Es un poquito cortito, pero bueno, muchas veces es mejor corto y chulo que... Le queremos igual. Pues nada, lo dejamos, ¿vale? Lo dejamos aquí. El vídeo ha sido un poquito corto, lo que he dicho, igual que él. Y... Ha estado bien. Así que aquí dejamos este vídeo. ¡Intentad con un pezón! Decid vuestra opinión sobre el tema de esto, de jugar multijugador aquí. Y ese tipo de cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Tigres míos. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!